Mi amor Hey, tú, ¿sabes quiénes somos? Mar Rojo Corazón Muévase, muévase, múvete, yeh Yo tengo que decir que te extraño cada día Que aún me cuesta aceptar que ya no estás junto a mí Para hacerme sonreír Yo tengo que decir que aún te quiero, que te amo Que aún me cuesta olvidar tus caricias de mujer Que atraparon mi corazón No lo niego, yo te amo, yo no puedo vivir sin ti No sé cómo sacarte de mi vida, yo no sé No lo niego, yo te amo, yo no puedo vivir sin ti No sé cómo sacarte de mi vida, yo no sé Cómo hacer, yo no lo puedo creer Seguimos bailando Willy Coca Santa Cruz de la Siena Samo, Samo David Ramos Y a tu iba Eso, eso ¡Epa! Yo te tengo que decir que te extraño cada día Que aún me cuesta aceptar que ya no estás junto a mí Para hacerme sonreír Yo tengo que decir que aún te quiero, que te amo Que aún me cuesta olvidar tus caricias de mujer Que atraparon mi corazón No lo niego, yo te amo, yo no puedo vivir sin ti No sé cómo sacarte de mi vida, yo no sé No lo niego, yo te amo, yo no puedo vivir sin ti No sé cómo sacarte de mi vida, yo no sé Cómo hacer, yo no lo puedo creer Y esto es para ti, mi amor Estés donde estés Estés donde estés Vuelve No lo niego, yo no puedo vivir sin ti No sé cómo sacarte de mi vida, yo no sé No lo niego, yo no sé No lo niego, yo no lo niego, yo no puedo vivir sin ti Muévete, muévete Muévete, muévete Guanteceto, unión Y para, récords En el linda Tariqa Muévanse, muévanse Y con mucho swing Super Super